Francia Márquez prendió el ISIS del gobierno y gastó 2.000 millones para arrendar pisos. El concejal Daniel Briceño fue el que le sacó las cuentas a la vicepresidenta, quien habría hecho varios alquileres para el Ministerio de la Igualdad. En el 2023, Francia Márquez logró uno de los grandes deseos, la creación del Ministerio de la Igualdad y ser la líder de esa cartera, la cual ha desatado todo tipo de críticas y apoyos de diferentes sectores, que se debaten entre los gastos y nombramientos que ha hecho la vicepresidenta. Precisamente, sobre esta controversia le volvió a salir un lío a Francia Márquez, quien fue señalada por el concejal Daniel Briceño, quien aseguró en su cuenta de X que la vicepresidenta arrendó dos pisos privados por 2.000 millones de pesos en el Centro Internacional para el Ministerio de la Igualdad, un gasto que para él es exorbitante, más aún cuando el presidente Gustavo Petro apedió austeridad a sus funcionarios. El contrato se hizo con el contratista FAMOV de Panel, sonado en un pleito reciente por unas oficinas arrendadas al Ministerio de Agricultura del gobierno actual. Dichos acuerdos de arrendamiento están contemplados desde el 29 de diciembre del 2023 y el 30 de diciembre del 2024. Además, el documento se habría celebrado entre la representante legal Marisol Suárez y Diana Patricia Olmos Montenegro. De hecho, hace poco se filtró la orden que salió desde la presidencia a todos los funcionarios del gobierno para que tengan austeridad en el gasto de sus respectivas carteras. Antes de tomar un inmueble en arriendo o renovar contratos de arriendo, cada entidad pública deberá verificar si existen inmuebles de otras entidades que puedan ser viables para su funcionamiento a fin de celebrar un contrato de comodato. Pero, ¿qué piensas tú sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente.